Amigos del internet, pues en este día les traemos un tutorial para cómo hacer unas esferas navideñas que les van a quedar de esta manera. Este aún no está terminado porque nos falta cubrir lo que viene siendo la parte de atrás, pero les vamos a decir el material que utilizamos. Primero tenemos estas latas, que pueden ser de la chevecha que se toma por ahí. Y solamente vamos a necesitar lo que viene siendo el fondo y lo vamos a recortar. Todo lo que se ve aquí se le va a quitar y esto únicamente es lo que va a quedar para que sea así. Luego lo que vamos a proceder a hacer es unirlo y vamos a necesitar un poco de resistor. O si ustedes tienen algún otro pegamento o si quieren hacer su propio pegamento, pueden hacer maicena. Y eso les puede servir como pegamento, si no tienen pegamento en sus casas. Y pues tenemos igual un poco de escarcha, que puede ser la del color de su preferencia. En este caso utilizamos dorados porque ya se han sacado los demás colores. Y pues como en la parte de atrás no le hemos puesto lo que viene siendo la escarcha, le podemos colgar un listón para que ya lo puedan colgar en su arbolito. Y así es como nos quedaría. Ya cuando esté lista la parte de atrás les veremos el siguiente video. Así es amigos, aquí les traemos este pequeño tutorial. Miren nada más, que bonitas cosas hacen estas niñas. Se supone que son esferas, ¿verdad? Son esferas navideña. Esferas recicladas. Para decorar su arbolito y así no tengan que comprarle las que se rompen más rápido. Así es, y esto les dura. Se despega, ajá, se despega y lo vuelven a pegar con la pistola también de silicón puede ser. Aquí tenemos la pistola. Hablamos un poquito de espacio porque la verdad que ahorita, a esta hora son como casi las 2 de la mañana. Y a estas niñas se les ocurrió hacer esto. Ya que esta muchacha trabaja. Y entonces se nos ocurrió hacer este video. Y también ahí está, vamos a hacer la piñata. Aquí está. La otra integrante del canal. Aquí, ese globo que están viendo, se les ocurrió hacer una piñata. Y también les vamos a estar subiendo el video de cómo pueden hacer sus piñatas en casa. Así que síganos a través de esta página. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Así es, amigos. Los invitamos a que compartan el video. Le den like para que muchas personas sigan el video. De verdad, puede llegar a más personas. Vamos a continuar en un momentito más con la elaboración de la piñata. Vamos a adelantarlo porque ya mero el 24 y a esta niña nada más se la pasan. A qué horas iremos a terminar. En fin. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos con la siguiente parte. Y como mencionamos, amigos. Vamos a proceder a adelantar la piñata. Con este libro. Aquí no tenemos periódico. Ajá, no tenemos periódico en este caso. Y pues vamos a hacerlo con un libro. Espero que no sirve. Figura de geografía. Ah, figura de geografía. No sé si no sirve o se decepcionó la niña que no hay clase. Que no se ubique. Que no se han ubicado. Así que no necesitan tener tanto para pasar un rato agradable. Ahorita nos vemos. Integra a los niños. Hace su piñata. Que tal vez no somos unos expertos. Ahora, como saben, estamos en tiempos de pandemia. Y pues uno en sus tiempos libres puede dedicarse a hacer estas manualidades. La verdad es que no cuesta mucho. Y tampoco lleva tanto tiempo. Y creo que el tiempo que llevo es muy bueno para convivir en familia. Porque muchos estamos ocupados con el trabajo y haciendo otras cosas. Y pues no dedicamos tiempo a la familia. Y creo que esta es una bonita forma de hacerlo. Así es. Así que falta un poquito de tiempo. Pues puede usted adelantar, por ejemplo. La piñata, en mi opinión, yo creo que llevaría como tres o cuatro capas nada más de papel. Y ya después se procede al adorno. En este caso vamos a hacer un muñequito de nieve. Claro que no lo vamos a hacer un muñequito de nieve. Claro que no lo vamos a terminar ahorita. Lo vamos a... Este video es para... Es para varios videos. Porque aquí este es el intro nada más. Entonces procedemos a ponerle el resistor blanco. El pegamento no se va a pegar todo hasta que llegue al tope. Porque como saben se le tiene que hacer un orificio a la piñata. Se le tiene que dejar para pues rellenarlo con las luces. Así es. Tienen que dejarle un espacio de... Un hueco. De aproximadamente... ¿Cuánto? Media cuarta más o menos. Media cuarta. O un dedo. Un dedo como este más o menos. No, no es grosería. Perdón. Ese es el dedo. Este dedo más o menos. Desde el ancho de este dedo. Este que deben. Ajá. Ese dedo. Para que puedan meter las golosinas o la fruta que le vaya a poner. Aquí en este estado se hace... Se llena de dulces. Normalmente. Entonces. Entonces por eso le dejamos ese... El hoyo no es muy grande para que... Pues como dulces se le ponen. Pues no es necesario que sea tan grande. Así que vamos a ver qué siguen estas niñas haciendo. A estas horas de la noche. Yo ya les pregunté si tienen sueño. Pero... Pues me dicen que no. Así que... Nuestra motivación es la Navidad. Así que no podemos dormir. La verdad que me contagian hasta a mí. Su entusiasmo. Porque yo... Estaba yo pensando que vamos a dormir. Porque ellos... Con cantado dale. Estaba... Igual para motivarse pueden poner las canciones navideñas. Así es. Mientras trabajan pueden poner una canción navideña. Estábamos escuchando lo nuestro. Pero... Pues por cuestiones de... No tenemos derechos de autoría. Ajá. Por cuestiones de autoría. Pues no... Mejor decidimos quitarlo. Porque... Pues no nos vayan a bloquear el video. Y no llegue a ustedes este... Este... Este video. ¿Verdad? Las ideas que estas niñas tienen. Vamos a ver aquí. Procedemos a... Ponerle. Ya tardó mucho la producción. Ya tardó mucho. Vamos a cortar el video aquí. Y luego cuando ya hayan pegado el papel. Ya hayan puesto la primer capa. Les mostramos como ya quedó. Entonces... Mientras tanto... Aquí tenemos... A esa niña. Bañando el globo con... Pegamento. Ahorita continuamos... Con la tercera parte. Aquí ya estamos procediendo. Como pueden ver. A pegar... Los papeles. Y a estas niñas les gana la risa. Nos chiveamos. Porque pues... La verdad que no somos muy buenos. Haciendo videos. Ni haciendo piñatas. ¿A qué nos vamos a echar flores? Si no... No es así de edad. Pero estas niñas... Tienen su idea. Y... Y... Y la verdad. Creo que les sale muy bien su idea. Por lo que veo. Porque miren como quedó sus esferas. Yo no tenía idea de como lo iba a hacer. Y ellas... Me sorprendieron. Poniendo la escarcha. Pegándolo con silicón. Yo la verdad que veía algo imposible allá. Pero... Pues fue posible. Se pegó. Entonces... También tenemos la intención de armar un... Un arbolito. Pero así artesanal. Entonces estamos... En caso que se llegue a... A concretar. Lo estarían viendo en este canal igual. Entonces... Vamos a aprender un poquito con estas niñas. Esta... Esta mañana. Porque pues ya estamos como por ahí de las... Una y media más o menos. Bueno... Aquí continuamos. Aquí continuamos. Vamos a ver... Cómo lo van diseñando. A ver Sandrita explícanos un poquito. Pues aquí vamos a ir pegando las... Las hojas que cortamos así. Algo desgraciado. Como dice. Porque no tenemos... Bueno... Sí tenemos tijeras. Pero... Pues es más fácil. Digamos... Digamos que fue artesanal. Artesanal. Y al final del video ya van a ver cómo nos quedó todo. La piñata. Las estiras. Por eso les invitamos a que se suscriban. Para que cada vez que tengamos un nuevo video lo puedan ver más rápido. Así es. Activen la campanita para que les llegue. Y pues también más adelante tal vez cuando ya tengamos un poquito más de suscriptores. Estaremos haciendo un en vivo también. Porque esto de que ustedes ven es una parte de las pocas cosas que sabemos hacer. Pero también que nos gustaría compartirlo con ustedes. Esta niña como han visto sabe tocar el ukulele. Sabe cantar. Tal vez estaremos viendo. Cocinar lomitos de acá de Yucatán. Y sabe cocinar unos lomitos. De hecho tengo un... Un este... Un... Un video allá de lomitos a mi estilo. Pero ella también tiene otro estilo. Así que... Vamos a... A dejar una... Los invitamos a que nos dejen sus comentarios. Si les gustaría que grabemos el estilo de ella. Y... Y claro que lo estaremos subiendo. Hasta se me traba la lengua. Que está durmiendo mi lengua a esta hora. Si vemos que no se pega también. Igual le podemos untar un poco de resistor encima. Porque ya ven que le salen como... Unos rayitos así. Pues normal porque... Pues la hoja es plana y el lobo pues está redondo. Así es. Es un poco de trabajo que le hagan. Sí, porque el periódico creo que es un poquito más suave, ¿verdad? Ajá. En el caso de estos libros, por ejemplo. Son... Son... Son más duros. Así que no tiren sus libros, recíquenlas. Así es. Y hacen su piñata. Y si conocen borrachitos como nosotros conocemos borrachitos, pues díganle que donen sus latas para que ustedes estén, hagan su... Echen a volar su imaginación, ¿verdad? Como lo hicieron a estas niñas. Yo conozco a algunos amigos que... Que pues estén, se dedican, ¿verdad? Entonces les dije que me regalen sus latitas porque... Yo no puedo tomar, no tomo que digas. Entonces, si no, lo junto con todo gusto, pero no, no podemos. Entonces vamos a seguir con la piñata. Ya nos estamos desviando del tema, ¿verdad? No lo pongas encima de él. Eso es frutar. Eso es para el siguiente video. Por poco, por poco y nos pasa un accidente. Bueno, pero vamos dejando este video por aquí porque nos estamos pasando del tiempo. Y vamos a continuar con el siguiente video. Digan adiós, niñas. Adiós tú, adiós tú. Y adiós yo también. Nos vemos en el otro video.